te digo la cotorrisa se nos está volviendo una fuente de información para todos los que decían cuál andrea ya le vas a tirar otra vez andrea le garreta espérense en faranduleros a que terminemos la noche no es andrea con la red de los medios andrea es que es andy escalona según cuentan en la cotorrisa no la soportan esto lo contó es lo bosque no el conductor del programa dijo que le acababan de pasar el chisme de que andy escalona no la aguantan en el programa hoy yo dije hay que novedad pero en realidad pues si es novedad porque se supone que había empezado muy mal la relación con sus compañeros de programa y que después como que la relación se compuso no antes de que falleciera su mamá su mamá y cuando ya falleció su mamá todavía como que se compuso más pero según lo que están platicando no en este momento no hay una buena relación con andy escalona cuenta la leyenda que no se están llevando del todo bien y que la única persona que se lleva así de que comparten y que todos todo cool es lambda lambda garcía lambda garcía de los demás no que es insufrible ahora creo que se volvió socia no de socia en el programa de la productora o sea las dos producen aunque entonces a lo mejor de ahí viene un poco la molestia de sus compañías como la dupla que hacían magda y andy andy este quedó la dupla y andrea andy ok y parece que entre ellas toman decisiones de las secciones y de cosas así a lo mejor por eso sus compañeros porque no se puede hacer juez y parte no se puede ya de por sí hay nepotismo ahí no pero si le sumas a que ella tome ahora decisiones esto debe complicar la relación aparte esto es muy interesante porque miren este chisme no salió de un programa de chismes salió de un programa que no se dedica a eso por lo tanto todavía tiene siento yo más verdad o sea cuando no sale de un programa de chismes pues hay todavía más confianza de que lo que salió ahí fue tan espontáneo que es muy probable que si esté sucediendo ahora te voy a contar fíjate que la perra de hoy me dejó en visto en Manuna Manuna yo el otro día dije pues le voy a escribir a la perra de hoy para preguntarle si ya la corrieron entonces le escribo a Manuna que es quien le daba voz a la a la a la criatura a la chenchi a la chenchi y entonces le escribo oye Manuna que hola cómo estás y le puse ya sabes que soy bien chismoso y quería preguntarte si es cierto que tu personaje ya no va a salir pues mira visto ni un ladrido no nada uh también que te caía me caía re bien Manuna se me hace divertido no seas así no andes dejando a la gente en visto si está feo porque a ver que te cuesta decirme si no que te importa que te importa ajá pues si así que te importa yo diría no no pues no 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 me importa ya me voy yo pero al menos no me dejo en visto pero me dejó en visto malo 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 maluna manuna manuna mañana me dejó en visto o sea la perra de hoy marcos vázquez dice el único payaso chistoso es joaquín muñoz que por cierto dice que juan gabriel no se quiere poner la vacuna a poco si dice que es del grupo de los que no creen en vacuna es del grupo de pati navidad pero que está que vive en cuernabaca a un lado de un oxo atrás de un no sé soriana ok el que ahí le compra todo el mandadito a juanga donde se quiere poner la vacuna que juanga no está renuente a ponerse la vacuna que el buen guapo juanga que mal ejemplo qué mal ejemplo qué mal ejemplo nos mandas a través de joaquín muñoz juanga tú muy mal juanga te la tienes que poner te la tienes que poner y joaquín ya se la pondría es el grupo también yo creo que ya no tendría que tener ya porque ya está como casi para los 80 no pero después ya se tardaron en correr a la escalona dice edith guzmán pues como la van a correr si la productora es su tía y ella también no ella va a correr exactamente pues sí pues ya nos corrieron a la perra a ver quién más sigue no mira dice dulce morena hola he pasado un tiempo difícil chicos días en los que mi mente me domina ustedes me han ayudado muchísimo me hacen reír me entretienen por ustedes la depresión posparto no me está ganando dulce qué bueno qué bonito te mandamos un abrazo y qué bueno que te diviertas con nosotros para eso estamos eh para eso estamos para que ustedes se la pasen padre muchas gracias es parte de la magia gracias y pues que salgas pronto de ese de ese problemita que bueno es el posparto eh lore londoño nos saluda desde medellín colombia que aburrido que sólo abren de frida ya cansan dice rocío ortega y si está resabroso mira llevamos llevamos cuarenta y tantos minutos y no hemos hablado y ahorita vamos a hablar de frida vamos a hablar de frida pero llevamos cuarenta minutos hablando de otras noticias así que pues tú dirás emma dice la escalona no cae bien alicia landeros nos saluda tan malito dice conoces a andré andrea si es mamila porque yo en pantalla la veo buena onda nos pregunta tan mal cual andrea pues andrés calona obviamente no pues yo la vi una vez en un teatro y la vi pues no platiqué con ella pero se veía normal no me transmitió mala vibra no a mí me dio mucha risa a ver les voy a hacer ya saben que yo aquí vengo y les digo las cosas tal cual o sea les les platico como platico con todo el mundo así se lo suelto a ver la conocí cuando estaba en azteca ok si era la etapa en la que estaba de novia con daniel grisoño si me acuerdo perfecto porque me llamó mucho la atención pues lo niña bien fresa fifí hoy el término que es o sea es es una chava pues se ve que viene desde el privilegio desde el día uno pues que nunca porque como tú en camión como habla si hace cuenta que me empieza empiezo a platicar con ella entonces me dice no y es que hace cuenta así habla perdón así ahora es que hace cuenta tengo así una hammer porque pues a mí me gusta todo grande entonces me gusta mi camionetota porque pues tengo novio grande y tengo camioneta grande puras pentontadas decía yo bueno pero pues ya debe haber más durado alex hace cuánto andaba de novia de bisoño todavía no se casaba bisoño ni tenía la niña y por segunda vez en bisoño se casó por primera vez hace mucho más allá se ve casada ya se lo se divorció y anduvo con andy entre muchas otras exactamente